¿Sabes qué pasa realmente en Querétaro? Noticias y opinión La batalla de Marengo Con Sergio Hernández Saucedo A diario hay que dar una batalla La burocracia dorada Esa que gana más de 100 mil pesos al mes La que desde siempre ha tenido para comer tres veces al día La misma que no ha sufrido para encontrar trabajo Que ha asistido a escuelas y concluido licenciaturas y maestrías Quizá debería de reflexionar lo que pasa en el grueso de la sociedad Desde esa posición de privilegio se han tomado decisiones poco sensatas Todo en nombre del respeto a la ley La posición de privilegio de la clase gobernante Debería en su mayoría indignar Pensar que los artesanos comerciantes ambulantes Deben de ser retirados por vender productos chinos Y hacerlo con perros y hombres armados Es quizá muy simplista Y con una carga muy fuerte de racismo ¿A poco el señor Felipe Fernando Macías No ha notado que en todos los tianguis, mercados E incluso tiendas que visita Hay productos chinos o piratas? ¿A poco nos va a decir que los comerciantes establecidos Le pidieron desalojar a los artesanos ambulantes Con perros y cientos de policías? ¿A poco olvidar el diálogo, la razón y la tolerancia Le permitirá dormir bien? Presidente Macías Su posición de privilegio no hace que su decisión De un desalojo violento ponga orden Presidente Macías Muchas Pero muchas personas Buscan a diario la posibilidad de comer A lo mejor no tres veces al día como usted Presidente Macías Es posible que antes de utilizar la violencia Pueda escuchar lo que pasa A todos los que intenta gobernar Vea usted a otro privilegiado Se llama Ricardo Anaya Que cobra de senador Y cuando está en la Ciudad de México Es muy, pero muy crítico del gobierno Pero cuando se le pregunta de Querétaro y los excesos Esto dice Lo que creo que es muy importante es Revisar los hechos como verdaderamente sucedieron Y recordar una cosa Para que haya crecimiento Para que haya progreso Para que haya dinamismo Tiene que haber orden Y tiene que haber cumplimiento de la ley Como dice la abuela Por eso pierden elecciones Nos vemos mañana en otra batalla de Marengo 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 Marengo